Jesús en Gepsemaní Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Gepsemaní y les dijo Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de ese video y comenzó a sentirse triste y angustiado. —Esta es la angustia que me invade, que me siento morir —les dijo —Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró —Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. —No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora —le dijo a Pedro. —Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez, se retiró y oró. —Padre mío, si no es posible evitar que yo viva este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos. ¿Por qué se le cerraban los ojos de sueño? Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, —Siguen durmiendo y descansando. —Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. —Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Bueno amigos, les invito a que se suscriban a este y su canal Historias y Personajes de la Biblia. Leen un buen me gusta, activen la campana y recuerden, pronto nos vemos. ¡Suscríbete al canal!